El libro de los pleiadianos, de Bárbara J. Marciniak. Producción y locución, Ani Sisi. Introducción. La fuente. Los pleiadianos son una colectividad de extraterrestres del sistema de la estrella Pleiades. La cultura pleiadiana es antigua y fue sembrada de otro universo de amor mucho antes de que la Tierra fuera creada. Ellos han formado una tremenda sociedad que opera con amor, con ideas e ideales que nosotros todavía no estamos familiarizados con ellos. Los pleiadianos se llaman nuestra antigua familia, porque muchos de nosotros vinimos aquí de las Pleiades a participar en el nuevo experimento de la Tierra. Los pleiadianos están ahora aquí como embajadores de otro universo para ayudar a la Tierra a través de su difícil transición de la tercera dimensión a la cuarta dimensión y ayudar a cada uno de nosotros en nuestros esfuerzos personales del despertar, recordando y conociendo. El canal. Bárbara J. Marciniak ha sido una estudiante de metafísica durante muchos años. Ella da el crédito al material de SET canalizado por Jane Roberts en su visión de la necesidad de la creación consciente e intencional de la experiencia personal. Bárbara viaja extensivamente. En Atenas, Grecia, en mayo de 1988, comenzó canalizando a los pleiadianos, después de que ella y un grupo de amigos experimentaron un despertar espiritual en la gran pirámide de Giza. Bárbara actualmente vive en Raleigh, California del Norte, donde da sesiones de clase y talleres con los pleiadianos. Bárbara actualmente vive en Raleigh, California del Norte, donde da sesiones de clase y talleres con los pleiadianos. Y hace eones, millones de hace años atrás, éramos sus parientes. Cuando su esfera tierra, terra, estaba siendo formada, había muchos que expresaron interés de ser pioneros e ir a una nueva área para aprender a experimentar, formular, crear. Esta era la oportunidad y muchos de nuestros pleiadianos amorosamente fueron voluntarios. La cultura pleiadiana es antigua. Fue sembrada de otro universo, un universo de amor, un universo que se movía hacia atrás a todo lo que es. Los pleiadianos sembraron el sistema dentro de este universo antes de que el traslado hacia la esfera tierra estuviera disponible. Nosotros formamos una tremenda sociedad. Operamos con amor. Operamos con ideas e ideales con los cuales ustedes no están familiarizados. Nuestra tecnología, en sus términos, sería algo similar. Nosotros estamos, según sus términos, informatizados. Nos gusta este término porque representa un cuadro global de nuestras habilidades. El cuadro realmente solo representa el 1% de lo que somos capaces de hacer. Sin embargo, desde su punto de vista, piense en nosotros como una sociedad informatizada. Nosotros somos energía colectiva. No somos de su dimensión. El sistema de la estrella Pleiades tiene 7 estrellas. Según creemos, ustedes pueden ver 6 de ellas con el ojo desnudo. Hay muchos planetas y nosotros estamos a millones sobre millones de millas de su sistema, aunque tenemos transporte que puede traernos aquí muy rápidamente. Nosotros tenemos muchos modos de transporte. Principalmente, venimos en naves estelares. A menudo, naves nodrizas. Las naves nodrizas son gigantescas, de una de sus millas, alojando a miles. Son alongadas, una de nuestras modas, y tomaría en sus términos días para transportarse hacia aquí. Tenemos también naves en forma de disco que pueden venir rápidamente hacia aquí en un lapso de unas pocas horas. Tenemos dificultades, a veces, traduciendo su sistema de tiempo, sus horas, sus minutos, en lo que es relativo a nuestro sistema, quizás menos de un cuarto de su día. Nosotros somos una civilización avanzada. Nuestra tecnología es antigua porque viene de otro universo que ha evolucionado hacia la primera causa. Nosotros escogimos no evolucionar hacia la primera causa, sino que seguir adelante en amor ayudar al crecimiento de este universo. Nos permitieron traer ese conocimiento con nosotros porque nuestro desarrollo tecnológico está totalmente en la línea de la primera causa y nunca operaríamos en cualquier modo que no apoyase el amor y el desarrollo de la humanidad de todas las criaturas en todo este universo. Así es que nos permitieron estar aquí. Fuimos bienvenidos. Somos embajadores de esta área estelar en este universo de otro universo. Estamos trabajando con muchos, no solo con Terra, la Tierra. Trabajamos en otros sistemas solares con otras criaturas planetarias, con otras creaciones. Este universo es un inmenso y nuevo experimento. Diferentes opciones, nos gusta esa palabra, están intentándose aquí. El libre albedrío reina en este universo. En Terra, usted piensa que tiene el libre albedrío, pero realmente no entiende lo que es el libre albedrío. El libre albedrío abarca la idea completa que cualquier cosa que usted quiera puede tenerla. Y su solo apunte, escogiendo compartir el sistema planetario dentro de este universo que tiene el libre albedrío, era para que usted pudiera hacer cualquier cosa que deseara. Terra se formó con intentos específicos en la mente. Fue formado para ser un centro de este sistema solar, un centro de comercio, una base de lanzamiento de ideas. algo así, como diferentes porciones de su globo se han desarrollado y diferentes ciudades, puertos o áreas se pusieron de moda y representaban tendencias, avances culturales, intercambio de ideas en diferentes puntos en el tiempo que luego se cayeron por el borde del camino. El ideal del papel de Terra es que sería físicamente la joya dentro del universo por su belleza física a los ojos y su belleza física no sólo para una dimensión, sino para muchas dimensiones. que sería un centro de tremenda belleza, de tremendo intercambio, de libertad, de ideas y belleza y amor y gentes, humanidades, criaturas de todo este universo y el sistema estelar idealmente habrían venido aquí para intercambiar lo que tuviesen así como se intercambian mercancías en el mercado con otros. Ahora, como ustedes saben, esto no ha tenido lugar. Afortunadamente, eso está cambiando. Lamentablemente, eones en su pasado ocurrieron eventos que no fueron anticipados, ya que cuando uno trata con el libre albedrío nunca se sabe. No hay expectativas con el libre albedrío, sólo intenciones y esperanzas. E incluso las intenciones a veces pueden transmutarse. Ahora, esa era la intención original. Entonces, hace eones, millones de años, había una fuerza disociadora que se volvió bastante pronunciada en esta área de creación, experimentando con otra forma de ser. Este experimento no era malo, era simplemente otro punto de vista. Nosotros hablamos en términos muy neutrales para no poner culpas o prejuicios en nadie. Esta fuerza disociadora afectó grandemente a Terra. Empujó a las fuerzas cósmicas y a las jerarquías hacia una inmensa confusión. Y han sido todos estos eones, estos millones de años, que se ha estado intentando corregir esto. Ahora, a través de los últimos miles de años, hemos estado asistiendo a las más altas fuerzas espirituales, a aquellos de la primera causa. Dimos libremente nuestra asistencia porque miembros familiares originales vinieron a este experimento de Terra y luego, cuando esas energías disociadoras se convirtieron en prevalecientes y cambiaron el intento de lo que sería Terra, perdimos contacto con nuestros miembros familiares. Fue muy triste para nosotros porque nunca anticipamos esta pérdida. Siendo que nosotros como pleiadianos somos muy evolucionados y de gran conectividad inteligente con la primera causa, supimos que esta era una pérdida temporal de miembros familiares, aunque temporal en nuestras condiciones, se trataba de millones de años. Y aunque el susto inicial se sintió literalmente a lo largo del universo y universos, nosotros formulamos un plan y supimos que llegaría un tiempo en el cual seríamos reunidos. nosotros somos sus miembros familiares que perdieron contacto con ustedes hace eones. Hemos venido a recuperarlos. hemos venido a restablecer contacto, a asistirlos para que puedan reunirse ahora con nosotros, puedan liberarse y escoger regresar a Pleiades o quedarse aquí en Terra, levantar la vibración y permitir a Terra volverse lo que originalmente fue planeado que fuera, un intercambio internacional, un centro intergaláctico de intercambio de comercio internacional para el universo. Ahora, como usted puede saber bien que al mirar su planeta, usted puede agitar su cabeza y decir cuán lejos han aventurado su meta original. De hecho, eso es verdad, así es. Sin embargo, en este tiempo, los eventos se están manifestando en su planeta que están a punto de cambiar todo esto. Hace eones se sabía que habría un punto donde las energías estarían maduras para el contacto, para ajustes, para recibir la energía receptora, para el realineamiento. Fue esperado que esa conyuntura se alcanzara a través de la apertura de los cuerpos de libre albedrío por su propia decisión a través del amor. Ese no es el caso. Ustedes han alcanzado tiempos críticos. Comenzó alcanzando el máximo hace 30-40 años y las actividades que han estado ocurriendo en esta esfera han sido de grave preocupación a todos dentro de su universo. la falta de amor de la humanidad entre sí en este planeta. Separaciones de uno a otro, de ego a ego. El haber perdido el mensaje que todos somos uno, que todos están conectados, que lo que uno hace afecta al otro. ahora que hay muchos millones en este planeta, de los billones que son conscientes, que están acercándose al esclarecimiento, moviéndose hacia el reconocimiento del primer creador, de cualquier manera minuciosa, puedan concebir de esta inmensa entidad. Lo que está pasando en su planeta en este momento es que la energía del primer creador está presentándose al planeta en conjunto. Cuando decimos en conjunto, no hay ninguna agrupación que será seleccionada sobre otras. Las oportunidades existen para todos. Es la opción individual de la humanidad para reconocer la oportunidad que se presenta. Los despertados serán asignados, por así decirlo, para despertar a otros. La energía del primer creador está siendo ahora, de hecho, disponible al planeta, a un inmenso nivel. Está abrazando, rodeando la esfera. La frecuencia de luz está bombardeando su planeta, aunque sólo aquellos que saben usar esa energía podrán sentirlo. Es como si una fuerza invisible está en sus vidas y si ustedes no son conscientes de esta fuerza invisible, no la verán. ahora, si los que despiertan se acercan a los por despertar con amor, con intención de servicio, con la intención de cambiar el potencial planetario, la historia planetaria y también están deseosos de unirse incondicionalmente con el por despertar, tendrán éxito. En la mayoría de los casos, aquellos que necesitan ahora ser despertados están trabajando en eso en estado de sueño y están en un estado de confusión en su mundo despierto y así les están dando la bienvenida algo que les dará mayor poder y dirección. Los por despertar necesitarán guía para una cantidad corta de tiempo debido a la energía que está disponible. Pero los conocimientos sucederán muy rápidamente, entonces ellos también despertarán y facultarán a otros. Mientras más miembros con conocimiento haya de la humanidad, más fácil serán los tiempos por venir. Estamos trabajando sentados en los bordes de nuestros asientos. Cuando decimos nuestros queremos decir nuestros seres, los individuos estelares, las familias estelares, los espíritus guía, los maestros ascendidos, los que llaman a la gran causa la primera causa. hay muchos aquí. Los cielos, las atmósferas están llenas, por así decirlo, de quienes estamos manteniendo a Terra en la fuerza, guardándola viva y vibrante, brillando y respetando al mismo tiempo también su libre albedrío. Por eso decimos que los despertadores son tan importantes en este momento. Ellos son de primer interés, despertadores individuales. La palabra de boca en boca es la mejor manera de lograr lo que se necesita ser logrado. La palabra de boca en boca los libros están bien, las grabaciones están bien, pero un individuo amando a otro individuo libera, libra. Y ese individuo va y crea y afecta a muchos otros. Eso es como ocurrirá el proceso como nosotros lo vemos. Antes declaramos que Terra es un distrito de libre albedrío junto con el universo entero. Sin embargo, hay un código de honor que existe a lo largo del libre albedrío. Y ese código de honor representa el respeto a la vida, toda vida, el respeto y el compromiso de no violar ninguna vida. El honrar y permitir la vida es de superior importancia. Ahora, hace millones de millones de años, cuando las fuerzas disociadoras entraron y cambiaron todo eso, el libre albedrío fue inmovilizado y nosotros dimos un paso atrás. Vimos y observamos y supimos que habría un tiempo cuando todo esto vendrían a ser un ápice, como se dirá cuando logren hacerse los cambios. Las fuerzas disociadoras han venido de nuevo. Esta vez no tendrán éxito. Sin embargo, la energía es de gran influencia en el planeta en este momento debido al desarrollo tecnológico y la magnitud de esta influencia tecnológica a lo largo del planeta. Nosotros le pedimos a cada persona que hable individualmente a otra. A estas alturas están despertándose individuos muy poderosos. Esos individuos que afectan a otras personas que a su vez influyen a otras que están despertando en este momento y están siendo despertados por aquellos que hicieron acuerdos, contratos, aceones para realizar este servicio. Nosotros vemos que habrá cambios geográficos, grandes cambios, porque los cambios representan la manera más benevolente de realineamiento. Si fueran a suceder grandes destrucciones y si habrán algunas destrucciones a lo largo de las líneas en los anillos de guerra, si ese fuera a ser el caso prevaleciente en la esfera entera afectaría tan grandemente al cosmos que en este caso no puede ser permitido. Los cambios que pasarán en la superficie de Terra no están definidos. No serán definidos hasta que ocurran, hasta que la energía esté en su punto máximo. La energía estará alcanzando parcialmente el punto máximo a través de lo que está sucediendo en el globo, también a través de influencias planetarias y cósmicas. Mientras más cerca se muevan al mal uso de la tecnología, entonces por supuesto la madre Tierra, una entidad viviente, viable, que respira, se cambiaría a sí misma en lugar de destruirse. Los cambios serán de una naturaleza curativa. Así como una persona enferma puede experimentar tremendas fiebres, sensación de ardor, sudor y temblores o escalofríos para luego sanarse. Si la madre Tierra no se cambiara a sí misma y el mal uso de la tecnología fuera un paradigma prevaleciente, ¿sabrían ustedes lo que ocurriría? Eso sería la destrucción del universo. Nosotros no deseamos ser aniquilados y el mal uso de su tecnología en su planeta podría aniquilar un universo entero. Piense sobre lo que estamos hablando ya que es muy profundo. Muchos de ustedes están buscando blancos y negros y el universo existe en áreas grises. No es como usted piensa que es. Hay vida vertiendo por todas partes que usted no puede ver. Hay muchas dimensiones, hay muchas formas de seres. Lo que sucede en su dimensión haría efecto en todos porque los bloques que constituyen el universo, el cosmos, están conectados. Los átomos, los elementos son todos uno. Son universales. Las herramientas universales, por así decirlo. Y a través del mal uso de una sola, en un área segmentada, afectaría a muchos otros. Es por eso que decimos que estamos poniendo a la Madre Tierra en la frecuencia del conocimiento. La Madre Tierra sabe de este acontecimiento potencial y se cambiaría a sí misma cuando el tiempo y el peligro se tornan grandes. Entiendan que todos estos cambios son contingentes en los despertares. Si los despertares suceden muy rápidamente y aquellos dentro de los gobiernos, las industrias de armamento, dentro de la publicidad, áreas comunicativas, televisión, noticieros, películas, si despertaran rápidamente esas personas influyentes en el planeta, todos podrían cambiar. La Madre Tierra hará cualquier cosa necesaria para realinearse para su propia supervivencia. Estamos diciendo que si su intención es caminar hacia adelante, hacia los tiempos con alegría y experiencia y toman parte conscientemente del movimiento que el planeta está seleccionando, entonces piense claramente en qué es lo que usted quiere, pretende y planéelo y luego solamente confíe en la parte del cuerpo localizada en el plexo solar y lo guiará junto con el corazón para estar donde necesite estar. Si usted tiene claras sus planificaciones, si cuenta con ellas, si usted lo declara materia factible, da un paso al conocimiento, no al pensamiento, pero al conocimiento más allá de toda sombra de duda, de que estará aquí en alegría, en armonía, en felicidad, en creatividad y en el gran regocijo de construir el mundo, la civilización que todos ustedes desean, entonces así será. Ahora, piense en eso durante unos momentos y escoja qué es lo que usted quiere. Examinen sus corazones acerca de qué es lo que están queriendo. Tire por el borde del camino esas cosas que no son importantes para ustedes y pongan su energía, sus pensamientos, sus corazones en lo que sea que es más importante. y bajo ninguna circunstancia tenga miedo de hacer un cambio, ya que un cambio va a ocurrir ya sea si lo selecciona o no. Así pues, seleccionando conscientemente un cambio, ya sea un movimiento o lo que pueda ser su método, sus medios, de movilizarse hacia adelante. No se resista al cambio. Fluya. Puede venir en el área de las relaciones, las rupturas o reunión. Puede venir en el área de empleo o falta de él. Puede venir en el área de una súbita abundancia que se le presenta o bien la falta de ella. Todos estos eventos lo motivarán hacia algo. Nosotros les pedimos que vayan a su interior, que confíen en los sentimientos. Confíen en ustedes mismos. Uno de los esfuerzos más beneficiosos en el cual están involucrados es formado a las familias extendidas. Con una gestión de redes de 30 a 50 personas será muy poderoso. También deseamos hablar de la disponibilidad de comunicación externa que está esperando hablar con muchos de ustedes. Eso es, hablando con todos y cada uno de ustedes aunque usted no lo reconozca. Inmensos números de entidades están deseosos de ayudar. Les pedimos que examinen sus corazones, abandonen sus miedos, muévanse hacia lo que es que será más importante. Nosotros sugerimos y los ayudaremos en estos esfuerzos que a través de sus estados de sueño se atrevan a soñar con posibilidades que parecen extrañas. Los que están despiertos y aquellos que están despertando son alimentados con información a través del estado de sueño por los vastos números y les son dadas las ideas, la información instigada. Potenciales de habilidades que están mucho más allá de lo que está ahora disponible en el planeta. Y estas serán cosas divertidas, estas serán cosas jubilosas, estas serán cosas amorosas, cosas curativas, las cosas exitosas. Jueguen con sus estados de sueño y cuando venga una de estas ideas locas a ustedes, sujétense a ella como a un globo aéreo caliente y móntenlo por un rato sobre su propia topografía para ver a dónde los conduce. Les pedimos acercarse a estos tiempos con una mente abierta, una mente creativa, una mente amorosa, moverse hacia ustedes mismos. Confíen en ustedes mismos. Abran el corazón para conectar con la humanidad, para despertar a los demás. Para ser manso con quienes ustedes son. Soltarán sus dificultades como si fuesen ropa vieja que ya no les encaja y no usarán más. Sus dolores, anhelos y dificultades pueden ponerse a descansar mientras se mueven hacia este gran nuevo vestido del ser. Muchos estarán petrificados de moverse hacia este tiempo, por lo mucho que deben soltarse. Mucho debe cambiarse y abandonarse. Sin embargo, estamos diciendo que si la Tierra misma no cambiara sus estaciones, estaría de hecho bastante triste. Y así, el otoño necesita llegar y abrirle paso al invierno para ponerse a descansar y que llegue entonces la primavera para que haya renacimiento, revitalización y despertares. Esto es lo que usted estará experimentando. Nosotros nos hemos comprometido para guiarlos en este tiempo. Hay muchos que están aquí amándolos, asistiéndolos, haciendo cualquier cosa que sea necesaria. Abran sus corazones, abran sus ojos a lo que están viendo, no tengan miedo. Sepan que ustedes están rodeados por un amor y una energía mayor que a estas alturas ustedes pueden sondear. Así de grande es el más allá de su saber, aunque parte de ustedes conocen esa grandeza y lo traen hacia ustedes mismos. Nosotros confiamos que lo que hemos dicho le confiere poder, lo ilumina, lo guía hacia lo que ustedes necesitan ser. Muévanse hacia adelante, muévanse en el amor, sientan la conexión de todo lo que es. Miren a los ojos de la humanidad compañera y véanse ustedes mismos estar allí. Bendigan a cada uno con el conocimiento que tienen y sus despertares serán mayores de lo que usted alguna vez imaginó. Llámenos para asistencia y nosotros vendremos a ustedes. Les enviamos nuestras bendiciones, nuestros amados amigos amorosamente queridos. Nota del editor. Lo siguiente son citas de una sesión de clase. Buenas tardes. Nosotros estamos aquí para asistirlos. Estamos aquí para trabajar con las energías de esos miembros de la humanidad que desean avanzar con sus vidas, que desean participar en el gran levantamiento del espíritu y de la realidad física que está siendo ahora experimentado en su plano tierra-terra. Hemos hablado antes sobre el concepto de la caja de zapatos. nosotros nosotros incorporaremos este material junto con preguntas que aquellos que aquí presentes esta tarde pueden tener que ofrecer como aprendizaje. Entiendan que una pregunta que uno hace se hace por todos. Así, escuchen cuidadosamente y todos pueden hacer un salto en aceptar quienes son ustedes. Permítanos hablar para unos momentos sobre el concepto de las paredes que ustedes construyen a su alrededor en esta idea de la caja de zapatos. Desde nuestra perspectiva vemos la gran porción de energías intentando traer información que es revolucionaria y expansiva y eso es, quizá también, contradictorio y polémico. El elemento más necesario que ustedes necesitan agregar a su vida es algo que actúa como catalizador para poder asimilar la información e iniciar estas ideas en el diario vivir. En otros términos, llévelos dentro de la caja de zapatos de su existencia. Nosotros estaremos trabajando con ustedes para pedirles extender el territorio de la caja de zapatos en la que usted vive, puesto que la caja de zapatos define los límites de su información que es legítima, define sus percepciones, sus experiencias. Define su mundo. Su mundo es tan grande y tan complejo o simple como usted lo diseñaría que sea. Lo que nosotros pediríamos a cada uno de ustedes es visualizar la imagen de la caja de zapatos que tienen. Pueden hacerlo simple, pueden hacerlo elaborado cualquier color que deseen. Puede ser pequeño, puede ser grande. Visualicen la caja de zapatos y pongan a su ser físico dentro de ella. Al lado del ser físico coloquen su globo dentro de la caja de zapatos. Las imágenes tomarán vida mientras discutimos con ustedes las preguntas que todos tendrán la cortesía de enseñarse a sí mismos esta tarde. Pregunta He oído recientemente que como parte del cambio que está teniendo lugar en el planeta hoy, la vieja idea de que todo es una lección se ha vuelto algo obsoleta. Y que, de hecho, ya no hay lecciones. Desde mi propia perspectiva personal, creo que el crecimiento viene a través de aprender lecciones y no entiendo cómo puede continuar el crecimiento si ya no hay más lecciones. Pleiadianos Entiendan que todo lo que oyen son versiones de una entidad. Ya sea si están desencarnados o encarnados, ustedes estarán siempre oyendo la versión de alguien de lo que ellos creen que es la verdad. Y se mantiene realidad para nosotros los pleiadianos. Ustedes todos están acercándose a una conyuntura donde estarían entrando para ser probados una y otra vez. El paseo va a ponerse lleno de baches. Va a ser divertido porque ustedes serán como el carrito rodante de una montaña rusa. Ustedes pueden estar en un dado momento atisbando sobre la cima, elevándose a las estrellas y luego de repente su estómago está arriba, en el aire y ustedes están en la tierra. Este paseo involucraría muchas llamadas verdades. Cada verdad, cada lugar en el que usted está en la montaña rusa es bastante real, bastante legítimo y la información o el paseo de la experiencia que está recibiendo son suyos para interpretar. Lo que deben comprender es que pueden bajar cuando quieran del carrito de la montaña rusa, cualquier momento que deseen hacerlo. Pero ustedes estarán escogiendo el paseo porque tienen algo que aprender. Lo que tienen que aprender es que hay una porción de verdad que existe dentro de todos y cada uno de ustedes. Esencialmente no necesitan que nosotros les digamos lo que es esa verdad. Nosotros reflejamos meramente hacia ustedes quienes somos y les recordamos lo que ustedes ya saben. En respuesta directa a su pregunta desde nuestra perspectiva toda la existencia involucra hay conciencia dentro de todas las cosas y toda la conciencia está aprendiendo sobre su experiencia no importa cómo esa conciencia se manifieste desde nuestra perspectiva nosotros no percibimos un lugar de ser donde no hayan lecciones o aprendizajes por hacerse esa es nuestra opinión y nuestra perspectiva de una historia ahora entiendan que todas las cosas son verdad pueden traer la información que deseen dentro de su caja de zapatos ustedes pueden diseñar su propia experiencia nosotros estamos aquí para darle lecciones de las muchas maneras de percepción para que se formen su propia verdad y estimulen el material e información que está guardado dentro de las células de su ser ustedes todos son una parte de la primera causa Dios la primera causa se ramifica y se expresa a sí misma para tener más que traer a su propia experiencia y así desde nuestra perspectiva la causa aprende mucho en cada momento pregunta ¿cuál es la correlación entre la verdad relativa y la verdad absoluta? Pleiadianos La verdad absoluta la esencia de la absoluta verdad es el ejemplo que acabamos de compartir con ustedes la mayor verdad es que la primera causa está dentro de todas las cosas y es su viaje el que todos ustedes sean parte de ella y es su desafío de comprender lo pregunta intentando seguir un camino espiritual yo estoy sintiendo gran confusión acerca de la cristiandad tradicional y la biblia y la verdad en eso o la falta de verdad en eso contra la nueva filosofía de la nueva era y por ejemplo un curso de milagros ¿qué camino es más cercano a la verdad correcta? Pleiadianos cuando hablamos y dijimos que todo es verdad es nuestra manera astuta de hacerlos pensar y eso es lo que ustedes están aprendiendo ahora ustedes son seres tridimensionales son pensantes ustedes están en una balanza planetaria aprendiendo y moviéndose a ser seres de cuarta dimensión que son si nosotros fuéramos a ponerlo en palabras seres que perciben ustedes están empleando los valores del mundo tridimensional y se están venciendo a ustedes mismos por así decirlo y castigándose porque su vida no está en un pequeño y aseado compartimiento si ustedes desean traer nueva información a sus vidas hay un juego de datos que debe tener lugar todo esto regresa a la caja de zapatos y a su gran necesidad de tener todo en un compartimiento de archivos los datos de su existencia el contorno y límites de quienes son ustedes es bastante ordenado cuando ustedes están intentando volverse más y volverse seres más grandes todos estos datos deben ser reordenados deben reorganizarse y analizarse y deben compararse a un nuevo programa cuando decimos que todo es verdad en esencia de lo que estamos diciendo es que todo lo que escojan creer será de hecho verdad será la realidad en la que ustedes vivirán su vida y donde se manifestará la representación simbólica de esa realidad dentro de sus vidas sus vecinos y sus amigos y la estructura social que les rodea se reflejará hacia ustedes los mundos no son lugares sólidos de ser los mundos son probables los mundos son tan débiles como el papel sólo ustedes no comprenden esto ustedes piensan que sus mundos son concretos y que ciertas estructuras autoritarias son correctas y ponen a la autoridad fuera de ustedes la iglesia católica es más correcta que cualquier otra iglesia la verdad que ustedes están intentando comprender ahora es la verdad absoluta para ustedes ustedes desean debido a como han llevado su vida hasta ahora a que les indiquen seguir ciertas estructuras las enseñanzas más altas en nuestra opinión y esta es meramente nuestra opinión son las enseñanzas que apuntan hacia ustedes mismos y les dicen ustedes son primera causa ustedes son una porción de la gran energía y ustedes ustedes mismos son manifestaciones del pensamiento de lo que ustedes piensan que ustedes son es esa verdad según nuestra opinión que nosotros la cultura pleiadiana así como muchas muchas culturas más usamos como ley primaria de existencia para nosotros lo que están todos aprendiendo a comprender es lo que es verdad para ustedes y cómo hacer que su mundo trabaje nosotros comenzaríamos diciendo que ustedes son el centro de su mundo ustedes son el poder en su mundo qué cosa quieren ustedes quieren felicidad ustedes quieren seguridad quieren alegría armonía ustedes quieren desarrollo personal paz abundancia ustedes son primera causa este poder que ustedes tienen no es nada nuevo hay alguno de ustedes quienes han estado en la cloaca o han estado sin alimento al borde de la muerte y han deseado algo y se ha manifestado y pensaron que tuvieron suerte era su deseo su llamado a su propio poder que se manifestó delante de ustedes esta es una ley básica de experiencia pregunta usted mencionó un par de veces que nosotros escogemos estar aquí para experimentar es así tan simple como eso es cuando nosotros nos desencarnamos somos nosotros quienes decidimos regresar a experimentar algo yo apenas no puedo imaginar a alguien escogiendo venir aquí a menos que tuvieran que hacerlo pleiadianos es mucho más complejo que meramente venir aquí para la experiencia aunque es la experiencia lo que se busca pero no es así que ustedes son un alma vagando a través de los éteres sin nada que hacer y deciden pienso que parece cómodo allá abajo creo que iré a ese mundo realmente no es así de simple ustedes son una porción de una energía de una super alma yo superior este gran ser viaja para su propio crecimiento a través de los planetas a través de existencias que ustedes ni siquiera pueden comprender a través de existencias que según sus términos no son reales porque no pueden ver un mundo físico en que podrían existir pero existen hay mundos que existen en el espacio vacío por así decirlo que componen formas y colores y sonidos y son muy legítimos y usted ha experimentado estos mundos en sus vagabundeos del ser en sus decisiones sobre dónde ustedes quieren ir sería similar a entrar un automóvil y tener una cuenta del banco ilimitada en otros términos ustedes no tienen que preocuparse sobre cómo irán a ser financiados sus viajes ustedes podrían ir donde quiera que escojan la única restricción es que si ustedes van a viajar por los Estados Unidos deben completar los Estados Unidos Ustedes tendrían que ir a cada estado y quizás pasar por lo menos una semana en cada uno cuando hayan terminado el viaje puede reflexionar hacia atrás y decir hay un extenso crecimiento que yo podría hacer en el estado de Minnesota antes de dejar este viaje e ir a Europa con mis fondos ilimitados me es menester explorar este área lo que está ocurriendo en una balanza planetaria en este momento es que todas las humanidades y ninguna está exenta de esto están intentando acceder a la información que está disponible para ellos y traerla a su realidad física ustedes están intentando entender recordar y percibir que ustedes son una porción de una entidad y personalidad mucho más grande de lo que previamente han pensado que eran cuando el Cristo les dijo en su planeta ustedes no están solos eso es lo que estaba siendo activado para ser recordado ustedes no están solos no sólo están allí aquellos que nosotros representamos que venimos de las estrellas también están aquellos de otras dimensiones es su desafío despertarse a esto y creer si ustedes escogen reforzar sus vidas con esta información porque estas entidades están allí para hacer un puente entre los mundos y cambiar el mundo pregunta ¿hay una sensación de cielo y felicidad eterna después? Pleiadianos si ustedes escogen creer hay habrá si ustedes creen en el cielo y si creen en su interpretación que han sido seres gloriosos y que la senda está a sus pies entonces de hecho esa será su experiencia ustedes creerían su versión del cielo usted todos según su interpretación creerán su versión de lo que piensen que existe en el otro lado el mito del cielo era para permitirle creer que algo desconocido podría ser una experiencia agradable piense en lo que hemos estado hablando ya que ustedes están intentando recibir demasiada información y siempre que uno intenta asimilar nueva información hay una reorganización de pensamiento y un descargo de energía que ya no encaja confíen en ustedes mismos y permítanse vivir en un mundo que es cómodo seguro expansivo generoso y amoroso y que daría el mayor beneficio a todos hagan de esto los límites de su verdad y de su mundo y les será más fácil asimilar la información pregunta ¿tienen algunas sugerencias prácticas en base diaria de cómo mantenernos centrados? al parecer nuestro objetivo es mantener el conocimiento de quienes somos y en el caos de idas y venidas parecemos perder ese pequeño hilo de recordar pleiadianos esta es una porción de su desafío en este momento ustedes se olvidan quienes son porque les parece que les toma tiempo recordar quienes son ustedes y parece que no tienen suficiente tiempo para molestarse con esto todo el tiempo y allí se olvidan y se engañan a sí mismos pensando que no son quienes quisieran ser es un proceso de pensamiento si desean mantener una mayor continuidad del ser iluminado del ser elevado en diferentes porciones de su día inyecten sus pensamientos con una afirmación de autorización o declaración sobre esta continuidad ustedes son seres complicados les daremos un ejemplo ustedes dicen bien estoy ahora en un nuevo programa comenzando mañana por la mañana voy a despertarme y voy a hacer una declaración al mundo acerca de quién sería yo y entonces haré la declaración de nuevo quizás al mediodía y luego quizás de nuevo alrededor del ocaso entonces una vez más antes de acostarme cuatro veces al día y usted hará muy bien con esto durante una semana o diez días en sus términos quizás en el undécimo día se olvidarían de decirlo por la mañana al despertar entonces al prepararse para ir al trabajo y diría oh no dije esto y yo lo diré ahora muy rápidamente luego al mediodía dirán bien estoy tan ocupado que no tengo tiempo lo diré después la hora de cenar viene y se ha ido y no lo dijeron entonces usted se ha acostado y usted dice bien lo dije esta mañana lo diré después es tan fácil para ustedes debido a la distorsión del elemento que ustedes llaman tiempo que se permiten ejecutar sus vidas de tal manera que pierden la esencia de quienes son el momento que se toman para decir no tengo tiempo ahora o lo diré después ustedes podrían decirlo así es de simple no es un párrafo que deben leer sobre ustedes mismos no es un compromiso mayor en el elemento de lo que ustedes llaman tiempo es un sentimiento sobre quiénes son ustedes en el momento de su conciencia de su ser y no es algo en que ustedes deben enfocarse continuamente sino que es algo que intentarían incorporar como una parte de su ser así así como dormir despertarse y comer son parte de su ser ustedes necesitan darse cuenta e inclinar su cabeza en meramente en honor y saludando a su ser el saludo al ser para volverse un ser glorioso así es de simple hecho en base regular como una parte de ustedes no significa que su vida será de hecho perfecta una vez más estamos diciéndoles que ustedes están todos ustedes en un carrito rodante de una montaña rusa habrá altos y bajos si ustedes saben que están intentando honor y gran desarrollo para ustedes mismos mientras pasan por estos altos y bajos comprenderán que esto es parte del crecimiento que están pidiendo es su desafío amarse a sí mismos y no ser críticos con ustedes mismos y comprender que están diseñando experiencias para sus mayores necesidades y crecimiento el mundo es un mundo simbólico y les habla a ustedes es su desafío que entiendan lo que están diciéndose a ustedes mismos si tienen ositos delante de ustedes diríamos nosotros que son ustedes seres más bien juguetones si ustedes ven hombres raros y gente dragón o lagartos entonces diríamos que están manifestando una clase de miedos ahora estamos siendo juguetones pero les estamos dando ejemplos porque como humanidades esta es su manera de aprender les gustan los cuadros y les gustan los ejemplos les gusta poder formular ideas dentro de su mente y comparar esa es su manera de aprender ustedes no funcionan a través de tiempo a través de la osmosis de aprender si ese fuera el caso nosotros no tendríamos que decir una sola palabra simplemente los implementaríamos con energía o intentaríamos implantarlos con energía les hemos alimentado mucha información y ustedes han estado absorbiéndola en muchos niveles de su ser felicítense a ustedes mismos por los grandes seres que son y que se están volviendo estaremos hablando de nuevo con ustedes les deseamos muy buenas tardes capítulo capítulo 2 los pleiadianos la esfera de la tierra terra está en un estado de gran cambio históricamente desde una perspectiva lineal les han dicho que ustedes han estado en su planeta por un equis número de años sus científicos piensan que ustedes han sido civilizados por una corta cantidad de tiempo y que han evolucionado del mono hasta el hombre eso es completamente incorrecto el hombre adámico altamente formado ha estado en su planeta para durante eones su planeta fue sembrado por extraterrestres fue un experimento comenzado por el que nosotros llamamos primera causa quien ustedes pueden referirse a como dios el primer creador todo lo que es con el que ustedes se sientan más cómodos primera causa es la esencia de energía de la creatividad primera causa está en todas las cosas la conciencia está dentro de todas las cosas la jornada principal de primera causa es ahora recoger información y aumentar el potencial del ser en una escala global las humanidades están intentando entender que su mundo es un resultado directo de sus pensamientos su principal desafío en este momento es la de aprender a ocuparse de la manifestación del pensamiento y de la manipulación de la materia y existencia una vez se ha implantado dentro de ustedes que esta es una idea central básica una ley universal de ser estará liberándose de una existencia restringida que ha estado embalándolos durante todos estos millones de años ha habido algunos en su planeta que individualmente o dentro de las agrupaciones pequeñas han tomado esta información y la han utilizado y se han librado de las trabas de la experiencia tridimensional pero lo que está ocurriendo en su planeta y el por qué todos andan inquietos que es que el movimiento va ahora hacia un saber y entender universal al extender cada uno de ustedes su propia conciencia y permitir entrar en su realidad nueva al crecer telepáticamente ustedes afectan a aquellos alrededor suyo en su familia en sus sistemas escolares en sus barrios y entonces claro dentro de su mundo lo que sucederá eventualmente es lo que llaman masa crítica cuando un cierto número de individuos logra un cierto estado de conocimiento otros comprenderán al instante los tiempos que quedan adelante en los próximos 10 a 15 años van a ser muy interesantes ustedes van a ver su realidad volverse al revés van a ver el caos confusión verán crujir las estructuras del paradigma cultural que ha sido la realidad de su mundo hasta este tiempo hablando históricamente su mundo ha sido definido más explícitamente en los últimos 500 a 600 de sus años por científicos y por intelectuales eruditos y ustedes no han cuestionado esto el mundo parece sólido ustedes parecen sólidos ustedes todos parecen vivir al mismo tiempo en el mismo mundo no es así no es así en absoluto ustedes se están moviendo hacia la cuarta dimensión de experiencia la experiencia tridimensional está compuesta de pensamiento la experiencia de la cuarta dimensión está más involucrada con la percepción utilizando al ser entero ustedes han sido tan precisamente definidos que ya no cuestionan quiénes son han aceptado mil años de definición por aquellos a quienes ustedes consideran autoridades porque hablan más ruidosamente o publican libros o coleccionan títulos eso es algo sin sentido siempre cuestionen lo que escuchen incluyendo lo que nosotros estamos diciéndoles conviértanse en su propia autoridad esto es hacia lo que Terra se está moviendo hacia cada uno descubriendo su propia integridad su propia plenitud del ser su propia responsabilidad hacia uno mismo y hacia el mundo en que se participa descubrirán cómo volverse esta autoridad confiando en ustedes mismos y cuestionando lo que les dicen particularmente de sus gobiernos sistemas escolares televisión y periódicos lea entre líneas le hará muchísimo bien like comenta suscríbete al canal y comparte soy Annie Sissi hasta el siguiente vídeo o Sissi i e f i e i i i i i